¡Hola amigos! ¿Qué onda? ¿Cómo están? En este video les traigo un nuevo easter egg O un dato curioso Sobre el Resident Evil 4 Es Que en una mancha de sangre Se puede ver la cara de Lord Sadler Y... No es broma O sea, no es como que Esas manchas que están Como dobladas Y es la misma mancha pero invertida ¿No? A la mitad No, no, no Ahora lo van a ver Como esas caras que se ven en la puerta Que se ven la cara de un diablo y así Esas mamadas, no Miren Miren esto Juzguen Juzguen ustedes mismos Si esto no es una puta capucha Y una cara al medio Bien amigos, eso es todo Espero que les haya gustado Yo me despido Y nos vemos hasta el próximo video Si llego a encontrar alguna otra cosa rara Se las haré saber Y también quiero que sepan que el easter egg El supuesto easter egg Que solamente se encuentra en consola de Gamecube En donde Se ve un tipo A lo lejos Con un francotirador Que está como en un barco Abandonado También se puede ver en la versión de Playstation 4 En la versión HD Para Playstation 4 O sea Lo he visto y creo que lo tengo en el canal No sé si ya lo subí O lo subiré después Pero ahí lo tengo Bueno Un like Y nos vemos hasta el próximo video Ahí se ven WTF Es increíble O sea Ni yo puedo creer Que haya descubierto algo así ¡Gracias!